El gobierno de Zacatecas invita a las y los estudiantes de nivel medio superior y superior de todo el estado a participar en el torneo de robots boxeadores Bot Challenge 2022, organizado por el Centro Interactivo de Ciencia y Tecnología de Zacatecas, ZigZag, con el propósito de orientar las vocaciones científicas hacia esta área del conocimiento. Por la sensibilidad del gobernador David Monreal Ávila y con el objetivo de incentivar la participación de la juventud, el Consejo Zacatecano de Ciencia, Tecnología e Innovación obsequiará kits de materiales para armar los robots a las primeras 20 escuelas públicas que inscriban a sus equipos. Atenea Morales Amaniego, directora del ZigZag, señaló que el eslogan del torneo de robótica más emocionante de la ciudad es Aprieta tus tornillos, pues las y los participantes deberán armar los robots con los que competirán y los tres primeros lugares de cada categoría recibirán premios sorpresa, consistentes en equipos tecnológicos. La convocatoria está dirigida a estudiantes de escuelas públicas y privadas, aunque los kits de materiales solo serán entregados a las primeras instituciones, ya que los componentes electrónicos representan un desembolso significativo para las familias con menores recursos económicos. Morales Amaniego señaló que por cada institución educativa podrán asistir hasta tres equipos, cada uno integrado por tres alumnos y un asesor, quienes deberán registrarse en la web BCH 2022 en el apartado de registro antes del 21 de octubre, en una de las dos categorías disponibles. El torneo constará de cuatro etapas, dos clasificatorias, una semifinal y la final, que se llevarán a cabo del 24 de octubre al 17 de diciembre del presente año. Durante este periodo, las y los participantes podrán utilizar gratuitamente el Espacio Maker para construir los robots, ya que ahí se cuenta con equipo y herramientas necesarias. Para mayor información sobre la convocatoria, el SIGSAC puso a disposición del público la página web www.sigzac.gov.mx y las redes sociales del Centro Interactivo, así como el número telefónico 492-921-2816 ext. 1500.